Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Austria 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el próximo domingo 4 de julio se va a disputar la versión 2021 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será en el mismo lugar donde fue la reciente semana el Gran Premio de Styria Ya precisamente en el Red Bull Ring y bueno, que como sabemos está en la ciudad Spielberg Y bueno, además yo creo que a partir de este momento en la Fórmula 1 para esta temporada voy a apostar más por el holandés Max Verstappen Porque como sabemos Verstappen podría ser este año el primer campeón mundial de Fórmula 1 que tiene Holanda Y bueno, y además espero que Verstappen pueda obtener aquí la victoria en esta versión 2021 del Gran Premio de Austria Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao